Vendival presenta su nueva tienda online. En ella encontrarás máquinas expendedoras, sistemas de pago, repuestos y consumibles. Somos distribuidores oficiales de Bianchi, marca líder mundial de máquinas expendedoras. Disponemos de manuales de vending para ayudarte a encontrar el repuesto que estás buscando para tu máquina. Te ofrecemos consumibles de gran calidad, garantizados por nuestros técnicos, consiguiendo así un mayor rendimiento para tus máquinas. Contamos con las principales marcas del mercado, como Nestlé, Caprimo, Cafés Valiente, Cafés Durban, entre otras. Y como en todos nuestros procesos, serán los empleados de Vendival, un grupo de personas jóvenes, responsables, entregadas y con una amplia experiencia en el sector, los que te harán llegar nuestros productos con total fiabilidad. Como gerente de este grupo, os invito a que trabajéis con nosotros a través de nuestra nueva tienda online. Una nueva herramienta que ponemos ahora a disposición de todos nuestros clientes para dar un servicio más directo, eficaz y fiable a los precios más competitivos. Entra y aprovecha nuestros precios exclusivos. Haz tu pedido en breve y lo recibirás. Vendival, tu empresa de vending de siempre. Ahora también en online. Vendival, tu empresa de vending de siempre. 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 Gracias por ver el video.